Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Cómo te sientes esta noche? Vamos a empezar respirando profundo. Inhala. Sostén el aire un momento. Y exhala. Suéltalo todo. Una vez más. Inhala. Sostén el aire. Y sácalo todo. Poco a poco, siente cómo la respiración te permite ir soltando toda la tensión del día. Continúa respirando de una manera que se sienta natural para ti y acomódate en una posición que te permita relajarte. En este momento no tienes que hacer nada. En este momento no tienes que hacer nada. Lleva tu atención. Lleva tu atención a la zona que rodea el corazón. Si se siente bien, coloca una mano ahí e intenta sentir los latidos. Si no los encuentras o no los sientes muy presentes, no pasa nada. Solo enfócate en la manera en que tu pecho sube y baja con cada respiración. Inhala. 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 Desde este lugar, intenta conectar con tu interior. Sigue sintiendo tu respiración y observa todas las sensaciones de tu cuerpo. Reconoce lo increíble que es cada parte de ti. Tu capacidad de respirar, tu capacidad de sentir y tu capacidad de pensar. Piensa en todo lo que necesitas. Todo lo que te gustaría que te dieran los demás. Todo lo que crees que te falta, ya está dentro de ti. Ahora, trae a tu mente a una persona que admires. Intenta enlistar todas las cualidades que ves en esa persona. Su forma de ser. Su forma de hablar. Su estilo. Su estilo. Sus valores. Todo lo que sea que llame tu atención. ¿Qué crees? Todo lo positivo. Todo lo positivo que acabas de pensar. Es un reflejo de ti. Todo eso que te parece admirable de las otras personas. Es porque lo tienes dentro de ti. Por otro lado. Cuando vemos cosas en alguien más que no nos gustan. y que nos generan cierta resistencia. En lugar de recurrir a la queja y a la crítica. Podemos preguntarnos por qué es que eso nos está molestando. Si ponemos atención. Estas pueden ser pistas que nos indiquen algo que nos hace falta trabajar con nosotros mismos. Lo importante es ser conscientes de esto. Y entender que. Así como podemos criticar o juzgar a las demás personas. También tenemos la capacidad de encontrar cualidades que admiramos. Y que al final. Somos un reflejo de todo eso. Intenta recordar esto la próxima vez que pienses en otra persona. Y trata de siempre volver a ti. ¿Aún tienes tu mano sobre tu corazón? ¿Cómo te sientes? Acepta todas las emociones y los pensamientos que lleguen a ti en este momento. No luches contra ellas. Solo obsérvalas. Y déjalas pasar. De la misma forma. Acepta. Acepta. Acepta cada parte de ti. Y reconoce cómo eres un reflejo de todas las personas que te rodean. Poco a poco. Poco a poco. Permite que tu cuerpo se relaje cada vez más. Y descansa. Acepta. 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 Amén. Amén.